Ante vosotros, 32.000 hectáreas de páramo en plena tierra de campos Zamorana. Pero un páramo especial. ¿No veis algo diferente a lo habitual? Efectivamente, hay agua. Entre las tierras labradas y sembradas de cereal aparecen de repente curiosos humedales salados, donde campan a sus anchas un montón de singulares aves, como los migratorios sansares reales o las escasas y cotizadas sabutardas. Estabais aquí, ¿eh? Bueno, pues en el episodio de hoy esto es lo que vamos a ver, las lagunas de Bella Fácila. ¡Hala! Si es que vais como locos. Allí, Tapioles. Allí, Villa Fácila. Esta es la carretera ZA 703, ZA de Zamora, que es la provincia en la que estamos. Y hablando de estamos, ¿sabéis dónde? Bueno, Valentín, anda, dilo tú, que sé que te gusta, que yo voy entrando a la casa del parque. Pues yo lo digo. Bienvenidos a la Reserva Natural de las Lagunas de Villa Fácila, el más peculiar oasis en mitad de tierra de campos. No hay bereberes, palmeras ni jaimas, pero sí unas cuantas lagunas en mitad de todo este secano. Lagunas que, por cierto, son saladas. De hecho, aquí tradicionalmente se han utilizado estas lagunas para la producción de sal. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal bien? Es verdad que se hacía sal desde estas salinas, ¿no? De estas lagunas. Una cosa muy curiosa, ¿verdad?, que le llama mucho la atención siempre a los visitantes, unas lagunas que se forman por el agua de lluvia principalmente y sin embargo no tienen sal. Bueno, pues ¿de dónde viene esa sal? Pues esa sal es de todos los terrenos que están alrededor de las lagunas. Las lagunas ocupan la parte más baja de toda la Reserva de Villa Fácila y todo lo que llueve en tres kilómetros y medio aproximadamente alrededor, todo ese agua por escorrentía viene a parar a la laguna, eso es, y va arrastrando las sales y los minerales que tiene el terreno. La principal importancia de la Reserva de Villa Fácila y lo que motivó su origen es las aves. Las aves de Villa Fácila, además, podemos dividirlas según la época en la que vienen y según el territorio que ocupan en dos grupos. Las aves invernantes que ocuparían las lagunas, como los gansos o los patos, en el invierno vienen unos 30.000 gansos a pasar aquí. 30.000 gansos. Aproximadamente 30.000, desde Noruega, Suecia, del norte de Polonia, unos 30.000 gansos. Bueno, estos dos últimos años han venido bastantes menos, las temperaturas suaves del norte de Europa han hecho que muchos se queden allí y no bajen hasta Villa Fácila. Eso sí que es turismo, 30.000, fíjate. 30.000 gansos, nada comparado con lo de la costa, ¿verdad? No, si vinieran aquí 30.000 turistas sería fraguroso, vamos. Bueno, pues más o menos también andamos en esas cifras en cuanto a personas que visitan la casa. Como siempre, un recorrido como este debe comenzar por la casa del parque, de modo que nos expliquen qué y cómo disfrutar mejor del entorno. Porque aunque estemos en una reserva natural, toda ella es visitable. Y no solo eso, sino que además ofrece muchos y buenos servicios al visitante. Incluso un área a muy poquitos metros de la casa, donde podremos ver sin problemas todas las aves que viven aquí. Bueno, nos hemos aupado de nuevo a esta especie de palomar que hay en el recorrido del parque. Entre otras cosas porque es el punto más elevado y desde aquí tenemos una vista privilegiada absolutamente de toda esta extensión de todo este páramo. Pero, Pepe, ubícanos un poco, a ver, que nos perdemos con tanta cosa. Bueno, pues comenzando por el lugar en el que estamos, que sería el municipio de Villafáfila, que es este pueblecito que tenemos aquí a nuestra derecha. A continuación y hacia la izquierda tenemos de frente la Salina Grande, la laguna más importante de la reserva, 200 hectáreas de agua cuando llueve. Cuando está bien, ¿no? Eso es. Justo detrás de la laguna principal estaría el pueblo de Villarrín y un poquito más allá, Manganeses de la Lampreana, Villalba de la Lampreana, Cañizo, San Martín de Valderaduey, Villárdiga, Otero de Sariegos, por supuesto, que es un pueblecito abandonado que pertenece al término municipal de Villafáfila. Y luego, hacia el este, detrás de aquella alameda que vemos allí al fondo, estaría Tapioles, un poquito más a la izquierda, Rebellinos, y acabamos en San Agustín del Pozo, que es el que tenemos justo enfrente de la casa del parque. Que son pueblos que abarcan el parque, ¿no? Serían los 11 pueblos que pertenecen a la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. Bueno, pues pueblos que yo me comprometo a enseñarles a todos ustedes en este recorrido, para demostrarles que se puede perfectamente compaginar la actividad normal, diaria, la de todas las personas que viven por aquí, con un hábitat tan aparentemente frágil como este de las lagunas de Villafáfila. Se lo voy a mostrar, Pepe, bonitas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero no nos tenemos que olvidar de enseñar a todo el mundo las agutardas, que es la especie emblemática, la joya de aquí de Villafáfila. Pues estamos perdiendo el tiempo, vámonos. Vamos a ver las agutardas. ¡Ah, las agutardas! Decir agutardas es decir Villafáfila, y viceversa, porque aquí se reúne la población de estas aves más importante de toda Europa, y una de las más importantes del mundo. Hasta aquí llegan investigadores y curiosos para observarlas. Os diré que es la avevoladora más pesada del mundo. Para que os hagáis una idea, algunos machos, bueno, los machos de media, vienen a pesar entre unos 13 y 15 kilos. Lo que pasa es que algunos se pasan con la dieta y llegan hasta los 18, hasta los 20, o incluso más. Fíjense, si tienen que volar. Pues esto es lo que se comen, ¿no? Por eso están por aquí, por esta zona. Sí, estamos ahora mismo sobre una tierra de beza, que es una leguminosa, igual que la alfalfa, que son los cultivos que más le gustan a la agutarda. Aunque en verano pueden alimentarse también de insectos como grillos, saltamontes, la langosta, incluso pequeños roedores, topillos, ratones. ¿Se comen también topillos? Hasta topillos y ratones son capaces de comer. Cuando hay hambre es lo que tiene. Claro, así se ponen los bichos, que son tremendos. Que es como la vedette de aquí de Villafáfila, ¿no? La agutarda es... La agutarda sería el animal emblemático de aquí de la reserva de Villafáfila. Aunque por cantidad lo más espectacular en el invierno son los ánsares comunes, las aves migratorias. Los gansos, ¿no? Los gansos, por todos conocidos, efectivamente. Sin embargo, por ayudas económicas que llegan a la reserva y por importancia a nivel europeo, la agutarda es sin duda la reina. La población de aquí de Villafáfila, el último censo de agutarda de primavera, recoge unos 2.600 individuos más o menos, lo cual supone casi el 10% de toda la población mundial de agutarda. ¿Mundial? ¿El 10% están aquí? Aquí en la reserva de Villafáfila. Claro, por eso luego viene tanta gente de un montón de países a verlas, a fotografiarlas, a acercarse, ¿no? Claro, a la gente de aquí de la zona, pues bueno, ya estamos muy acostumbrados a la agutarda y probablemente hay mucha gente que realmente no la aprecia en todo lo que es, pero turistas ingleses, holandeses, franceses, belgas, sobre todo ese tipo de turismo, cuando vienen a Villafáfila es básicamente para verlas a agutardas, una especie que ha desaparecido en gran parte de Europa. En Inglaterra, por ejemplo, para que te hagas una idea, están llevando a cabo ahora un proyecto de reintroducción de agutardas.